mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en marshall's bien que tiendon lleno de mercancía para todas me encontré aquí este carrito estacionado de cosas que llegaron apenas y ya saben que hemos hecho esto en Ross pero aquí nunca 15 dólares por este trae sus lentecitos incluidos y creo que es todo pensé que traía el pantaloncito pero no es un vestidito con su headband este salen solamente 10 dolaritos y aquí tienen otro de Penelope Matt este es de solamente 8 dólares es así con el chorecito incluido aquí tienen dos más este es BCBG Girl es así vestidito también dos piezas por 13 dólares otro creo que va a ser de la misma marca y es de 13 dólares también nada más que este vestidito tiene vuelo el otro es recto me gusta más este se me hace más bonito a ver a ver le damos unos para enfrente este muy cuadrado en solamente 10 dólares de nuestro este que hermoso y este es de 10 dólares aquí tienen los sets mikey para niña en 15 dólares solamente trae el chorecito incluido está muy hermoso este y luego los tienen en blanco por 15 dólares también con el chorecito en un rosadito y ya estos son de niño en solamente 15 dólares que son así aquí atrasito de lo que acabamos de mirar están estos lentecitos mis amigas miren se están usando mucho así los lentes son este es de betsy johnson y parece que es de solamente 10 dolaritos bien haciendo así otros betsy johnson en la parte de arriba aquí pero estos son más pequeños estos ya están rebajados a 8 dólares oscar en 10 dólares también pequeños johnson new york en 8 dólares se encuentran lentes muy bonitos en esta tienda y en tj max estos también rebajados a quiero decir que son de 7 dolaritos en 13 un poquito más caritos y estos son de solamente 10 dolaritos vean como son de la parte de atrás son vince camuro tahari mis amigas en solamente 13 y aquí tienen estos de betsy johnson que son de 8 dólares un poco no está todo hermoso lucky brand son de 10 dólares también pequeños otros de vince camuro y son de 10 dólares también ok llegamos a la afección de botellas de agua gorritas y todo eso vean esta está bonita 13 dólares por la adidas la tienen así en ese color creo que todos estos son de mujer este es de 8 dólares la marca es esta adidas que está también muy bonita y no tiene el precio esta está dañada adidas en todo blanco 13 dólares y tienen aquí otra vez esta de esta marca en verde ah tiene un cervezón ahí enfrente 8 dólares por esa tienen botellas de agua 20 por esta que bonita con sus florecitas ahí y parece que hubo rebaja pero solamente en lo plástico esta es de 10 dólares Hydraflow en 25 dólares pero es un botellón y vean esta me gusta porque se le puede cambiar la tapadera de 3 formas diferentes esta es de 17 dólares aquí tienen otras cuantas esta está bonita y el precio de ella es de 17 dólares con la tapadera que me gusta esta es de 17 dólares también mantiene el agua mis amigas fría por 24 horas y la caliente por 12 vean las hermosuras que tienen aquí me encanta este platote lleno de plantas este es de 30 dólares vean esta belleza luego aquí tienen el caracol este en 17 dólares estos dos fueron mis favoritos son los que se me hicieron más bonitos oh botitas en 10 dólares estas están pequeñitas pero están hermosas solamente 10 dólares andamos en la sección de casa aquí tienen esta por 5 dólares así son de la parte de adentro estos creo que los miramos en otra tienda verdad y saben que ah aquí tiene el precio solamente 8 dólares y el otro día me compré una bolsita así mis amigas que tienen wasabi estos chicharos ay dios mío están súper enchilosos no le avanzó nada a la bolsita 8 dólares por este 8 por 3 bols 4 en todo blanco por 8 también me encanta andar mirando todo esto para el jugo vean esta las he mirado plásticas pero nunca así de cerámica esta es de 15 dólares qué buena idea para un rico postre en solamente 13 está bien así para la sal y la pimienta en 6 ven estas calaveritas donde está el precio donde está el precio de las comadreses en 6 dólares y aquí tienen estos para la sal la pimienta el té el azúcar el café oh vean snow white cuesta 30 dólares blanca nieves verdad es blanca nieves y llegamos a la sección de loncheritas aquí tienen esta viene incluido con sus recipientes y luego el que es para el hielo esta es de solamente 10 dólares esta termo pero esta no trae los recipientes incluidos 17 dólares por ella a esta a esta le caben 16 latas como dice ahí y es de solamente 13 dólares es así pues ya la puede usar una como lonchera como quiera uno eso también trae los recipientes dentro de 15 dólares esta no trae nada en 15 dólares también esa está bonita de 15 y parece que esta sí trae dos recipientes mis amigas ando en busca de algo así claro en lo que se pueda llevar sopita no puede ser de vidrio no puede ser de metal tiene que ser plástico es para mi niño el que trabaja en la prisión no los dejan llevar ciertas cosas dentro pero ocupamos algo para llevar sopita vean este no se transparenta así que no puede usarlo pero está bonito 6 dólares es de silicón este igual es un termo no se puede mirar qué es lo que lleva dentro y pues no se permite y esto como quien dice los ruedos lo pueden usar para hacer un tipo de arma no sé qué qué armas se podría hacer de él pero hacen cosas ahí dentro mis amigas este es de 10 dólares igual este no se transparenta está en 8 dólares díganme si ustedes saben de algo o sea alguna de las que mira esta estos videos sabe de algún recipiente que pueda usar o si lo puedo comprar en amazon pues bueno 10 dólares por este siento como que tienen que llevar rosca porque eso muchas veces si se les tira 4 dólares por este para preparar sus comiditas cuando empieza la semana 8 dólares estos son de vidrio aquí para llevarnos los cupcakes a la fiesta en 15 dólares salimos de la sección de casa nos vinimos a mejorar los trajes de baño 30 dólares por este de Calvin a ver cómo es tiene sus manguitas o más bien sus tirantes así mis amigas ni me había dado cuenta que era Calvin es de tamaño mediano lo tienen así pero creo que este va a ser esta marca de 30 dólares este mis amigas de animal print es Ellen Tracy y el precio de él dónde estás precio es que los tienen colgados diferente aquí voy a tener aquí dentro 25 dólares por él y vean así es de la parte de enfrente ya lo colgué diferente para que puedan verlo bien bien así las trae muy retiradas está hermoso este de Ellen Tracy y a ver aquí tienen uno en lilita este es de 25 dólares y la marca es esa nip top en verde Ellen Tracy también este está muy bonito de 25 dólares y así es de la parte trasera y aquí tienen otro vean ese es el que les acabo de enseñar este color es diferente de Ellen Tracy en 25 dólares creo que me gusta más ese color a ver este rayadito este es esa marca y es de 20 dólares es así todos de una pieza para las amantes de los rosaditos aquí están estos estos de 30 dólares este es de 30 dólares de esta marca y creo que estos van a ser Ellen Tracy también de 25 dólares es así y aquí tienen los floreaditos de 25 dólares vean qué bonito esto es la marca mis amigas es esta nip top aquí viene a la sección de ropa de niño vean nada más 17 dólares por este vestidillo hermoso este es de solamente 12 meses vean esa hermosura ay qué bellas ya me las imagino ahorita en esta temporada se encuentra muchísimo pero muchísimo vestido hermoso aquí en las tiendas este tiene dorado vean qué belleza 20 dólares por él este es en tamaño 2T este también con florecitas en tamaño 2T para cargarlas bien preciosas 17 dólares por ese y aquí tiene uno pequeñito en 9 meses de 20 dólares vean para unas muñecas hermosas otro ay mis amigas todo esto me trae tantas memorias de cuando mi princesa estaba tan chiquita esto es de 17 dólares como que se entristece uno pero al mismo tiempo pues está feliz porque ya sus niños ya crecieron pero siempre mis amigas quisiera yo tenerlo otra vez así de este tamañito otra hermosura en solamente 20 dólares y este viene con su chamarrita o como se puede decir su chalequito ahí de repente se llenó todos andan detrás de los vestiditos otra belleza de 20 dólares y este viene así que viene con una chamarrita así es el vestidito abajo y este saquito en la parte de arriba nos vinimos a los zapatos nada más para ver a ver qué tienen rapidito aquí en las bolsas no encontré nada bueno así que no vamos a mirar bolsas el día de hoy que al cabo que ya en el video previo ya miraron mucha bolsa 9 West de 30 dólares que son estos que son estos calvins son taconcitos ven que bellos a ver donde tienen el precio lo va a tener este zapato 35 dólares son en 8 y medio y aquí tienen estos en tamaño 9 rebajados a 25 rebajados a 25 estos guarachitos en tamaño 8 y medio de solamente 16 dólares parece que hubo rebaja pumas de 40 y son en tamaño 8 tienen unos Steve Madden en solamente 39 99 son así ya que los puedo agarrar bien 10 en blanco por 20 dólares muy buen precio mis amigas 20 dólares la verdad súper precio me voy a llevar un carrito lleno de puros zapatos 20 dólares en tamaño 8 de la marca Rachel Zoe en dorado qué belleza a ver aquí veo algo más brillosito este es Cushionaire y es de 35 dolaritos a ver aquí veo algo más verde que me llamó la atención son Nicole Miller en tamaño 10 todo plástico otra cosita aquí en tamaño 8 y estos son cheevils parece este hace ratito pasé por la sección de crocs y se me hicieron bonitos algunos estos de 25 dólares vamos a verlos vamos a verlos vamos a verlos ay me muero estas están hermosas Sincerely Jewels y saben qué ni siquiera va aquí como que alguien la dejó nada más ahí llegamos a la sección de crocs ya los tienen para niño también y niña 20 dólares 17 dólares crocs en chanclita 20 dólares estos son de 17 20 las amarillas tampoco no tampoco no tienen hermosura 17 por estas aquí tienen estos 25 dólares y son esa marca y a ver estos chascanala qué bonito verde el zapato este es de 25 dólares y aquí veo Lucky Brand ah no son Michael Cors pero los tienen en la caja de Lucky Brand en tamaño 7 este dice que es de 35 dólares vean estos de Juicy Couture también están hermosos con sus brillitos en solamente 17 estas hermosuras de 25 también bueno mis amigas creo que ya nos vamos ok gracias por haberme acompañado que el eterno me va a ayudar nos miramos aquí mañana adiós y y y